Miren amigos, caminando aquí por San Jerónimo en la Costa Grande de Guerrero me encuentro con muchas curiosidades un platillo típico aquí es los tacos de barbacoa ¿qué les llaman? tacos ahogados miren, les ponen el caldito el consomé y ya quedan ahogados y ahí van abren los tacos ahogados miau miau ándele y la gente viene con los niños a disfrutar de estos taquitos que hoy por hoy son de la preferencia de la gente ¿qué les parece amigos si me acompañan a seguir viendo que más hay en esta ciudad a la cual le han llamado la capital mundial la capital mundial del taco pues por algo será ¿verdad? bueno y estamos aquí en en la taquería taquería ¿dónde está el el mandilito? el mandilito aquí está a ver la ándale la taquería eddy eddy para que se vengan amigos a disfrutar de los tacos aquí en san jerónimo costa grande de guerrero ahí está chulada miren aquí en el mercadito pues lo que hay en muchos lugares las verduritas las bolsas y vamos a ver que hay la carne la carnita se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada miren las cecinas por acá a la gente le gusta mucho las cecinas las cecinas ahí están sacando los 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 vistecitos qué más hay qué más los almuerzos los almuercitos más para acá continuamos las carnicerías miren las cecinas acá es algo pues como les digo que se acostumbra mucho las cecinas ahí está el higadito miren las cecinas es la asesina la que está llevando el aplauso aquí en san jerónimo arre el shory oh acá está el puerco está la maceta del puerco para el pozo y es decir puerco me está sacando la lengua ahí está esto qué es ah frijolitos frijoles continuamos ahí en el cotidiano 399 en el youtube va a estar el videíto para que la gente vea vea y tenemos un poquito recuerdo aquí de san jerónimo san jerónimo el grande y miren acá lo que rifa como les digo es la cecina verdad y la carne este es enchilada la natural el chorizo ayer me cogí unos tacos de chorizo acá en una taquería riquísimo eso es todo pura carnita bueno ahí estamos en el youtube en el cotidiano 399 para que vean el video a partir yo creo de mañana o pasado sale gracias con permiso cotidiano 399 en las cazuelas de comida las carnes oh aquí la gente consume mucha carne por algo en la capital mundial del taco del taco miren ahí van a sacar las las costillas bueno continuamos tamarindito esas hojas para que las usan para los nacatamales para los tamales nacatamales y tamales tamales de puerco tamales de puerco ándele miren son los tinguaracos es jitomatito silvestre es criollito están chiquitos para la salsita son muy ricos chile 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 criollo y este y este que sale el botecito a 15 y este grande a 30 pesos usted puede vendérmelo póngamelo una bolsita por favor tía oye bueno chile es criollo ándele muchas gracias este es el chico mamey el chico mamey ajá a ver mire a ver sí gracias eso son los chiles criollos las personas grandes adultas vienen a a vender sus cositas aquí ¿cómo? y ¿qué es lo que trae usted? un tomado y aceite de coco ¿y el aceite de coco para qué se usa? yo creí que era para comer no sí traigo para comer también aceite ¿cuál? para guisar ¿sí? sí ¿y si está bueno? sí yo tengo dos años en el santo ¿y ese en lugar de aceite? ajá porque aquel ya está con química yo que no ándele ¿usted lo recomienda? sí ¿y cuánto vale? 30 ¿30 pesos? vamos a ver está bueno déme una bolsita déme una bolsita vamos a llevar vamos a llevar aceite de coco para probarlo ¿eh? ¿este para guisar y este para pelo? no ¿para guisar? ¿para guisar? la vela y me da lo que mañana para guisar yo quiero para guisar yo quiero para guisar y tiene la ceja ¿no? plátano a 40 puntas ¿y usted desde dónde viene? yo estoy de aquí de San Jerónimo ¿y usted cómo saca el aceite de coco? este se raya y se cuela y le ponen a usted la lumbre y allí lo saca ándale ¿y usted lo hace? sí ¿cuántos seres tiene dedicándose a esto? con eso me mantuve yo y mi ciro oh de hacer aceite de coco ándale no pues eso está muy bien y ahorita dejé un tiempo de hacerlo y ahorita ya lo queda felicidades señora bueno ahí estamos en el cotidiano 399 en el youtube y dando cotidiana para que les diga a ver mande un saludo a su gente le mando saludos que el señor les bendiga y les guarde porque el señor viene a llevar a su pueblo para el cielo ay a mí que me deje aquí no yo quiero seguir a su pueblo no yo quiero que no me lleve al cielo no a mí que no me lleve al cielo yo quiero no yo quiero venir aquí a comer tacos pero no ve que aquí se va a quemar el mundo se va a quemar no no le haces no yo a mí que me dejen aquí para comer tacos no se va a quemar se va a quemar el mundo ay que ingrato es ese señor el señor no es ingrato nosotros que no lo queremos reconocer ándele eso sí es cierto tiene usted toda la razón pero mientras eso pasa vamos a seguir comiendo taquitos taquitos mientras el señor quiera que estemos arre eso ya dijo pero él es el salvador del mundo de todo el que lo reconoce eso es todo sí frijoles de la olla frijoles guisaos prietos miren que chulas papayas hay están bien bonitas pepinos y esas piñas que están enormes miren chilitos plátanos los guajes y más chiles criollos chiles miren ándale porque aquí es el agrónimo porque se le llama criollo lo que habla aquí en la costa aquí en la costa grande parte de guerrero ya compré gracias pero es tan bonito bien bravo picosísimos bueno gracias amigo miren hay una muchachita maroncitos a cómo el kilo 130 este y el otro a 200 a cómo a 200 130 y 200 están bonitos gracias las flores dígalo con flores expréselo con flores y miren aquí esa señora cómo pone las bolsitas estas bolsitas cómo van las bolsitas ya de recaudo de verdura 30 pesos 30 pesitos miren bien barato y romanitas este qué es ándale este qué es esa es pepisa ¿eh? pepisa pepisa sí y ellos se comen o es guisante no es para comer también es para comer así la lava la sifreta y ya ¿serio? sí espinaca cilantro chile morrón chile morrón y miren aquí los cuelgan en la pared aquí así como las cazuelas las cuelgan ahí en el rancho aquí cuelgan las mercancías en la pared bueno gracias estamos en el cotidiano 399 en el youtube y en el nano cotidiano en el face para que se suscriban y vean el videíto gracias señora así es puras cosas buenas aquí en San Jerónimo miren hay sacaguate ahí todo todo miren los platos de macho ¿qué me preguntabas señora que qué? de los platanos no que sí ah de que si te gusta guerrero claro que sí mucho mucho y me gustan los tacos aquí hay muchos tacos muchos tacos de ahí gastan de Ismael ¿eh? ya fuitan de Ismael a los tacos de Ismael ¿dónde están los tacos de Ismael? se va a hacer la última calle hacia allá oye esos están buenos pero ellos son de noche pero ellos son de noche no le hacen venimos a hacer la noche son de noche ellos sí venimos en la noche vamos a venir en la noche vengan en la noche eso es tan bueno aquí hay un taquero muy reconocido se llama Panta lo hace de puerto ándele en la noche en la noche Panta se llama Panta Móvil porque los venden nunca hasta porque los venden de noche yo estoy hablando de mi familia ándele sí ahí vamos si Dios nos da licencia vamos ahí ahí está sí gracias era de 200 sí verdad 150 180 180 gracias que acabe pronto ahí vamos a los tacos hay varios con Panta sí ellos son de puerco y nos dicen hay de pastor también pero son los de de la iglesia así ayer comimos por allí en la esquina estaban riquísimos muy buenos yo todos los días vendo plátanos y écheme pues los plátanos es natural échemelos pues oiga digo se me andaba la tanda digo se me andaba la tanda sí tres los demás también ¿cuántos dijo? cinco cinco por veinte sí ¿cuántos van? de Chile a Chile ándale ya les digo para que se vengan aquí a a los plátanos a los plátanos 100% 100% orgánicos 100% natural aquí con doña soy Elena María Elena María Elena aquí frente al mercadito municipal gracias María Elena ya lo sabe para que vea el videallito ahí en el cotidiano 399 de YouTube por favor que me suscribas gracias adiós bueno continuamos tu recorrido aquí amigos ya pasé por el mercado y vamos aquí a continuar a ver qué hay aquí qué hay como que qué más hay bueno más bien en la noche son los tacos ya les digo amigos miren esta es la bonita plaza vamos a hacer un corte porque el video se nos está alargando mucho ya los antes estamos en el cotidiano 399 de YouTube y en el nano cotidiano en el Face saludos para todos desde aquí desde la costa grande de Guerrero San Jerónimo un recorrido por el mercado municipal bye